Si deseas hacer algo con todo el corazón y no te rindes, aunque todo te salga mal... Ramona la corrieron del trabajo por gorda. ¡Ay, mamá! ...se puede hacer realidad. Este es carabajo. Puede cumplir cualquier deseo. Sufro porque soy gorda. Ella es Ramona. Entra a ablim.com y suscríbete ya. Gracias por ver el video.